Un aplauso a las personas que no necesitan pisotear sobre otros para sentirse grandes. Un aplauso para las personas que entienden que las cosas se arreglan hablando y no hablando de ti a tus espaldas con los demás. Nada se arregla dejándose de hablar. Un aplauso a los verdaderos amigos que te dicen lo necesario en tu cara y no los falsos amigos que te dicen una cosa en tu cara y otra cosa a tus espaldas. Un aplauso para aquellos que cumplen con su palabra, no los que te ignoran, no los que corren de su responsabilidad, no a los que hablan mucho acerca del amor, pero no lo respaldan con sus acciones. Un aplauso para aquellos que hablan poco, pero que a través de sus acciones me han enseñado lo que es el verdadero amor. Un aplauso a los que me alimentaron con su presencia y no a los que me dieron la espalda cuando más los necesitaba. No a los que evitan mis mensajes de text y llamadas. No a la persona que solamente te da esa mirada que te hacen sentir inferior solo porque les haces una pregunta o a la persona que ni el respeto te da de responderte algo. Me cae bien la gente que si te extraña, te busca, si te quiere, lo expresa y si algo les molesta, te lo dice. Vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos, porque no toda persona posee el mismo corazón que tú tienes. Las personas más importantes de tu vida no son las que tú andas buscando, son las que Dios presenta en los momentos más inesperados de tu vida. Pero no puedes enfocarte tanto en las personas que te ignoran. Tú tienes que enfocarte en tus metas, en tu paz mental. Recuerda que hay gente que solamente fue pasajera y no permanente. El que quiere estar en tu vida, lo estará. Hay aquellos que solamente entraron por una temporada, pero hay otros que vinieron a quedarse. Tú necesitas personas que no solo te valoran por tu cuerpo, necesitas personas que te valoran por quien tú eres como una persona. Un sabio dijo, nunca ignores a una persona que te ama y te cuida, porque un día puedes darte cuenta de que perdiste la luna por estar contando las estrellas. En la vida todo regresa, la maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha donado, las mentiras a quien las ha dicho y la envidia a quien las siente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Siembren bien para recibir el bien. No importa lo que otros estén tratando de sembrar en tu vida. Que Dios les bendiga. Por favor, comparta este mensaje.